Así es, efectivamente, trágica situación. Sin embargo, las autoridades dicen que esto pudo haber sido peor ya que un niño de cinco años, parte de esta familia, se salvó por estar en la escuela. Este es el video que muestra cómo las llamas consumían rápidamente esta cochera que fue convertida en una vivienda, donde se encontraba una mujer que vecinos conocen como Nancy y su pequeño hijo de tan solo dos años, cuando entraron las autoridades a intentar rescatarlos. Lo que encontraron primero fue el hijo de dos años, allí cerca de la puerta de salir, y luego encontraron a la señora más adentro del edificio en que parece la recámara. Esa mujer se trataba de la madre del niño de dos años, quien fue rescatado con inhalación de humo. Los vecinos de allí empezaron a gritar porque vieron cuando el bombero lo traían bracitos todo negrito, así, era pequeño. Quemado. Pero tal vez estaba vivo todavía porque se lo llevaron rápido, o sea, por eso lo sacaron. Pero a pesar de la rápida intervención por parte de los bomberos, la criatura murió antes de llegar al hospital. Pobrecita. Es una lástima. Desde el inicio del año, en la ciudad de Los Ángeles han muerto 11 personas como resultado de un incendio. Y en nueve de esos incidentes, ninguna de las casas contaba con un detector de humo. En este incendio no se puede ver que hay un detector de humo, pero estamos tratando de asegurar que no había uno. Trágico hecho, que según Alfredo. Eso lo hace reflexionar a uno, ¿no? Y estar más, este, ha prevenido. Y cabe enfatizar la importancia de tener un detector de humo en su casa. Si usted no lo tiene, hágalo de inmediato para evitar situaciones como la del día de hoy. Desde el surcentro de Los Ángeles, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.